Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquís Pero apenas un bochito, mami, que lo compré yo para ti Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marquís Pero apenas un bochito, mami, que lo compré yo para ti ¿Qué me dice el aboyón? Pipiripón ¿Qué me dice el camayaya? Pipiripón ¿Qué me siguen las mujeres? Sí, como yo Soy el hombre que las quiere Ángel Ló Ay, ¿quién es ese guapo? Mami, que es ese loco Cállate, loco Solo, solo, eso Eh, eh, eh Ahí quedamos con el temita, claro que sí Especialmente para nuestra pesejada Y bien, gracias por la invitación Otra, otra ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estrese, ¿quién piensa tanto apoyar? ¿Cómo, quién? ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece, ¿quién piensa tanto apoyar? La del boño colorado No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Todo el día maniado El gato volador, el gato volador, el gato volador El gato volador Y todo el día maniado No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar La del boño colorado Por acá, maya, ya Chico De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del boñito Como me quisiera yo más ¿Será la Eva? De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del boñito blanco Me quisiera yo casar La del boño colorado No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue El traidor del día maniado El gato volador, el gato volador, el gato volador Me traidor del día maniado No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar A ver, no voy a trabajar La del boño colorado Bailamos A ver la rueda girando, girando Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tardarte a mudear ¿Cómo? ¿Quién? Ya parece que te digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a tardarte a mudear Me traes la olla colorada, no parecí que sigue, no parecí que sigue Me trae todo el día mareado El vato volador, el vato volador, el vato volador Me trae todo el día mareado No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar La de Moñón Colorado ¿Y qué va a pasar? ¡Algo! ¡Eso! ¡Eso!